Desde que era niño, la gente decía que mi familia estaba maldita. Mamá trató de protegernos con Dios. Papá trató de protegernos luchando. Él dijo que si éramos los más duros, los más fuertes, nada podría herirnos. Yo le creí. Todos lo hicimos. Buenos días. Ponte pantalones, por favor, David. Kerry, quiero que te unas a tus hermanos en el ring. Sí, señor. Me encantaría. Ya todos sabemos que Kerry es mi favorito. Luego Kevin, luego David, luego Mike. Pero los lugares siempre pueden cambiar. ¿Qué es lo que quieres en la vida, Kevin Boneric? No sé, más justillas. Quiero estar con mi familia. Ya sabes, con mis hermanos. ¿Qué te gusta hacer con tus hermanos? Y con ustedes, los hermanos O'Reilly. Juntos, podemos hacer lo que sea. Estamos aquí para restablecer la justicia a la federación de lucha que nuestro padre construyó con sus dos manos. Las manos que nos heredó con su regalo. Las manos que te entregarán la garra de hierro a ti. Bueno, ¿qué opinas? Somos muchos. Amo a tu familia, Kevin. ¿Voy a ser tío? Sí, señor. Cielos, eso me hace muy feliz. ¿Puedo hablar contigo sobre algo? Papá es muy duro con nosotros. Tienes que decirle algo. Para eso están tus hermanos. ¿Sientes eso? ¿Sientes eso? ¡Eso es presión! Tal vez te estás presionando mucho. Estoy bien, Kevin. En serio, solo estoy enfermo. Estoy asustado, viejo. Estoy fuera de control. Fue un accidente terrible. Debí haberlo detenido. Necesito pensar en mi familia. Tu trabajo es luchar. Cumple con ese trato o terminaremos. ¡Te dije que lo cuidaras! Me encanta estar ahí con ustedes. Es lo único que me importa. ¡Sumboñani siempre será la mejor familia en la historia de la lucha libre!